Esta es la historia de Lucía. Después de tres días al despertar e ir al baño, se da cuenta de... Otro día y esto en mi boca no dejan de inquietarme. Ya he usado de todo y nada me lo quita, me estoy empezando a preocupar. Me preocupa que esto tenga que ver con lo que me pasó el otro día con Eduardo. Creo que le tendré que llamar porque esto ya no es normal. Mientras tanto preocupada por lo que encontró, decide llamar a Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti, cuando repetimos lo del sábado. Fue maravilloso, tenés talento. Eduardo lo siento, te llamo porque esto es algo serio. Yo te dije que nunca había hecho eso. Yo nunca había tenido una experiencia así y me da mucha pena. He comenzado a buscar cosas en internet y cada vez que busco me preocupa más. Creo que debo chequearme esto. ¿Qué? Estás exagerando, no es nada. Son ideas tuyas que tus amigas te siembran. No sigas más, empieza a fastidiarme esto. Eduardo no es algo menor, empieza a preocuparme. Deberías verte tú también. Me colgó, qué infantil. Sonidos deärmes. Sonidos de la noche. Sonidos de la noche.